¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy les traigo otro caso de TikTok, pero este es diferente, ¿ok? Hay muchas cosas en internet, pero yo creo que hay que saber diferenciar entre una historia ARG, ARG, una historia que está elaborada, a casos que puede ser que efectivamente estén pasando, ya que el caso que les voy a platicar el día de hoy se nota a leguas, se nota a muchísima distancia, que no es un caso armado, que no es... ah, no sé, o sea, realmente sí puede haber, no quiero decir la palabra porque luego YouTube me va a censurar, pero que la gente esté diciendo por otros lados que algo malo está pasando. Entonces vamos a ver de qué se trata esta cuenta. Está muy perturbadora y pues bueno, antes de empezar recuerden suscribirse, activar la campanita, subo tres videos a la semana, tres o cuatro más o menos, y recuerden seguirme por Instagram porque de hecho después de grabar este video me voy a ir a mi casa y ahí me voy a dedicar a grabarles en Instagram, bueno, las historias de toda la historia de la persona que me ha estado acosando por meses y de lo último que me di cuenta ayer. Entonces síganme por Instagram, se los voy a poner por aquí por los lados y en Facebook, diario, posteo contenido, así que también síganme por allá. Híjole, entonces vamos a entrar ya en detalles con este caso de TikTok y ahora sí, adelante. Ok, yo creo que hay dos tipos de miedo. Un miedo es el miedo que te da cosas que te pueden hacer los muertos o los espíritus, pero hay otro tipo de miedo en el que te da miedo a lo que pueden y son capaces de hacer los vivos. Y otro tipo de miedo es el de los vivos, que tú sabes de lo que son capaces de hacer los vivos y a veces uno como que no alcanza a comprender qué tanta cosa hay que hacen los vivos, tantas barbaridades y pues bueno, creo que este es el caso del segundo miedo de algo que hacen los vivos. Así que bueno, vamos a ver. Este perfil de TikTok se llama Boneskinny. Boneskinny, aquí lo van a estar viendo en pantalla. Como ven tiene pues 54 mil seguidores, perdón, casi casi. Y bueno, aquí dice que su nombre es Bonnie, que su apodo es Bonbon y que tengan un buen día y ponen su Instagram. Ahora, este perfil de TikTok tienen que ir ahora sí como dispuestos a ver cosas perturbadoras y no estoy hablando como de fantasmas y demás, sino cosas que tal vez les causen un impacto ya que tiene pues videos de su menstruación y cosas de ese estilo, ¿ok? Entonces a lo que me da a entender que posiblemente esta persona no esté completamente con sus capacidades mentales bien. Y lo digo con todo el respeto, ¿ok? O sea, simplemente es lo que yo veo así como que de primer vistazo. Pero bueno, vamos a indagar un poquito más. Como ustedes pueden ver, en casi todos sus videos tiene una máscara así media perturbante. Realmente ningún video muestra su cara. Y lo que vemos así como de fondo de su cuarto es que el cuarto está medio en ruinas o a medio construir o bastante, bastante maltratado. Y uno piensa enseguida, bueno, ¿por qué está ahí? Se ve que está encerrada. Todos y absolutamente todos sus videos son o ahí o en un baño. Entonces, pues como que no sale de ahí, de ese cuarto que está en ruinas y pues uno como que piensa, bueno, es que ahí la tienen encerrada. Y uno piensa eso por los siguientes clips que vamos a poner. Así que miren, vamos primero a ver algunos videos para que ustedes entren como en contexto de lo que estoy diciendo. Están en inglés, yo ya saben que les pongo los subtítulos, pero pues adelante con estos videos. son los premios gu nhado y suscríbete al canal. I'm gonna hit my head Hi Hi Hey 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 I Así que como ustedes ven, pues la voz que ella tiene al decir déjame salir y cosas así Pues sí se nota que está como un tanto pues desesperada O pues que sí está ansiosa por esta situación Y además ella menciona que en la casa donde está Hay una persona que vive ahí Pero como que no saben que Bonnie está ahí O sea es decir como si alguien viviera en el sótano en mi casa Y pues yo ni en cuenta, algo así Por lo que dice en el siguiente clip Vamos a ver Also I want to talk about the other room The pink one That is my friend Or not my friend But the other girl that lives here But I live in this room Because the other girls live in that room But this is my forever room This is where I live And no one really knows that I live here And it's really funny Because sometimes I really scare them at night Because I'm like And they're like Okay, sorry Entonces básicamente todos sus videos son de esto Así de que ella bailando Pero en esta situación En su Instagram realmente es que no se los recomiendo Porque no sé por qué no le han bajado ciertas imágenes que suben Porque tiene... Se nota que alguien se las toma Alguien más se las toma Entonces alguien efectivamente pues sí le da comida Y la cuida entre comillas Pero hay muchas fotos de ella haciendo pipí Ella con su menstruación Y en una de las imágenes puso que es su foster father Que foster es en inglés O sea, foster father es como su papá postizo Por decirlo así Y allá en Estados Unidos Bueno, en otros países No nada más Estados Unidos Tienen un programa De que si los niños o menores son huérfanos Más todavía no encuentran una familia Hay personas que se dedican a hacer foster Que es eso Como que mantener a los niños en una casa Y cuidarlos en lo que sale Alguna persona que los quiera adoptar Ya definitivamente Entonces dice que Su papá postizo Su foster father la está cuidando Y es quien le toma las fotos Y hasta pone No llamen a la policía Ella está bien Bastante sospechoso Ahora, porque Yo sé que muchos de ustedes me van a decir Bueno, pero si tiene un celular Podría llamar Yo creo que dos opciones Una No de saber llamar A la policía O O tal vez sus capacidades No le dan como tal para cual Así pues llamar a la policía Y decir que le está pasando O dos Que creo que es la más lógica Que ella realmente Es que no sabe No se da No se puede dar cuenta Más bien Que está siendo como Una persona que está captiva O que la están maltratando O cosas así ¿Me entienden? De hecho Hay como publicaciones Porque yo lo googleé Y salían publicaciones En reddit De personas que ya habían notado esto Y que dicen Pues que también Piensan Que está secuestrada Bueno, no secuestrada Pero pues tipo Están maltratándola Y pues que efectivamente Ella no se puede dar cuenta De esta situación Por si tiene alguna enfermedad mental O ya saben Este estilo De situaciones Pues no se alcanza A dar cuenta De esta situación Entonces ¿Cómo se le podría ayudar? La verdad es que No sé Espero que Al publicar Ella sus videos Y que más gente Que esté más cerca de ella En Estados Unidos Pues se pueda dar Como alguna revisión De parte de Pues sí De las personas Que se encargan de esto Porque pues yo Hasta acá tan lejos La verdad es que No sabría qué hacer Pero les digo Realmente es que sí Hay casos En los que Sí hay crímenes en internet Y sí se pueden resolver Entonces La verdad Yo no creo Que esta persona Esté subiendo estos videos Como por exposición Como por quererse Hacerse famosa Por querer seguidores Simplemente pues Pues ella está Acostumbrada a eso Y ella graba sus videos Y pues así O sea Así me entienden ¿Ustedes qué opinan De este caso? Les digo Está bastante perturbante Así que si ustedes Quieren ir a checar Por sus ojos Estos perfiles Ya sea de su Instagram Que no voy a poder poner Creo ninguna publicación Aquí Porque les digo Están medias Pues subidas de tono No sale nada Así como Muy perturbante Pero sí subido de tono Por lo cual Ya saben que no puedo poner aquí Pues vayan con cuidado Ok Ya les dije Más o menos Que van a encontrar Entonces Pues vayan con cuidado Díganme en los comentarios Ustedes qué opinan De toda esta situación Si creen que esté armado Les digo Personalmente yo creo que no No se nota que sea Una historia Ni siquiera armada Sino simplemente Un perfil extraño Y bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Les digo Está perturbante Si quieren otros videos De TikTok Díganme en los comentarios Si tienen perfiles extraños Si quieren segunda parte De algún caso Que yo haya sacado O si tienes algún caso Que quieras que yo Pues lo investigue Y lo traiga aquí en video Me lo puedes mandar por mail Me lo puedes mandar En los comentarios Me lo puedes mandar Un DM en Instagram Y por aquí por los lados Te dejo videos recomendados De otros casos Por si quieres ver Y de otros casos Por ejemplo El último video Que subí a la muñeca De Frozen Y bla 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 Y al final Les dejo los saludos Los quiero muchísimo Nos estamos viendo En el siguiente video Y recuerden dejarme Sus opiniones Sobre este caso Me interesa leerlos muchísimo Les estoy dando corazón Besitos Nos vemos en el siguiente video Bye Para los saludos Recuerden las mismas reglas De otros videos Quien comparta La publicación Que yo haga en Facebook Y la tenga en pública Recibe saludos al azar Esta vez saludos Para Valeria González Para Diver Campi Pinkay Para Luis Castro Me anda ahogando Joel Guillermo Y Josué Alfonso Vega Y para los demás El emoji secreto de Instagram Aquí están sus saluditos Igual 5 personas al azar Los quiero Besitos Bye Bye